Te acaricio yo tus manos, te acaricio yo tu pelo Y me pides que te abrace y que nunca nos separemos Amor de mi vida, te quiero con mi primer día Que sin ti no se piaría, si toda mi vida es tuya Eres la mujer que esperaba y a mi vida le faltaba Te amo y no te dejes de amar, te quiero porque tú eres mía No quiero porque me haces feliz Te amo, amor de mi vida, yo sin ti no se piaría Te acaricio yo tus manos, te acaricio yo tu pelo Y me pides que te abrace y que nunca nos separemos Te amo y no te dejes de amar Te quiero porque tú eres mía Te amo porque me haces feliz Te amo, amor de mi vida, yo sin ti no se piaría Te amo, amo de mi vida, yo sin ti no se p王ás Te amo, amor de mi vida, yo sin ti no se pade Te quiero porque te amo, amor de mi vida, yo sin ti no se pade Y me pides que te abrace y que nunca nos separe Y me pides que te abrace y que nunca nos separe Gracias por ver el video